...dar avance hasta que vea yo el convenio, hasta que el gobernador firme el convenio con la Comisión Federal de Electricidad. Ya él dio un adelanto de los premenores, pero ya en detalle hasta que salga el convenio, hasta que se firme el convenio. Antes de hablar, podríamos cometer alguna indiscreción o algún error en lo que viene establecido el convenio. Pero sí es seguro que se da la tarifa 1F para trabajar. Eso ya, por eso el gobernador se había guardado con mucho hermetismo esto. Porque lo del Corrón y Cuenta Nueva, eso estaba prácticamente ofrecido desde un principio. Lo que sí estaban poniendo resistencia, los de la Comisión Federal de Electricidad, era lo de la tarifa preferencial. El gobernador pedía la más baja del país. Y eso estaba en los borsejeos. Esta noticia la dio cuando ya prácticamente la tenía amarrada. Y ya está amarrada, de manera, vamos a decir verbal, que ahorita viene el documento. ¿Cuándo se firma, Tomás? Yo espero que la próxima semana. ¿Tu opinión acerca de las confrontaciones verbales que hubieron hace rato aquí en Morena, Huimanguillo? ¿Alguna opinión? Es algo común, natural, en un partido donde prevalece la democracia, no lo debemos de ver extraño. Como yo les pedí a algunos, simplemente con respeto. Mientras ellos hablan, hay que escuchar al otro y viceversa. Entonces, es natural, es normal en un partido democrático que haya este tipo de confrontación verbal o de intervenciones de unos y otros. No lo veo yo mayor problema. En un partido democrático, eso quiere decir que es un partido vivo, dinámico, activo. Y qué bueno, qué bueno bienvenir ese tipo de ideas. En el tema Cárdenas, Tomás, ya viene la Feria Cárdenas, ¿alguna opinión con respecto a la cartelera que ayer se dio a conocer y que dio mucho que haber entre la opinión pública cardenense? Me dicen que circuló por eso del 6, yo no utilizo ese mes, pero me lo han mandado por WhatsApp y no sé cuál es la cartelera, porque tengo tres carteleras y que no he tenido tiempo de preguntar cuál es la verdadera, cuál es la buena. Y ojalá que sea esa donde vienen artistas de renombre, como trajo Comalcalco, como trajo Alfa, como trajo el gobierno del Estado. Ojalá que sea esa, que veo que hay buenos artistas, ojalá que sea esa, ¿verdad? Que no me vayan a salir con, digo, todos los grupos y estos son... Ayer surgió mucha polémica en redes porque la ciudadanía precisamente cuestionó mucho la cartelera, la calificaron de muy pobre. Bueno, es que no sé, no puedo opinar, porque yo tengo tres ahí, tres carteleras, y no he tenido tiempo de realmente analizarlos porque me la mandaron por WhatsApp, que es el medio que yo más utilizo. Pero tú esperas que sea una buena cartelera, al nivel de Comalcalco. Al nivel de Cárdenas, Cárdenas, la segunda municipio es la misma importante, Tabasco, y no podemos estar por abajo de Comalcalco. Sí, tenemos que tener... Yo, como alcalco, me fui a ver a Mijares y a Emanuel, y me invitaron a otro, pero ya no pude. Ah, ok, ok. Siempre espero que Cárdenas también me inviten a ver al Buque, a este... a... Bueno, dicen que ya hoy reviví a Juan Gabriel, ojalá que si ya revivió, ya me lo inviten a ver también a Juan Gabriel. A Cárdenas, a artistas renombre, porque se supone que Cárdenas es el municipio más importante de Tabasco después de la capital, y por lo tanto su feria debe estar al nivel de eso. Sí, buenos artistas. Gracias Tomás, gracias, te agradezco.